Se cortó, se cortó, buenas, volvemos, volvemos, aquí estamos, vamos a ir viendo, se cortó, se cortó, aquí estamos, buenas y buenas, cómo les va, se cortó, se cortó, ahí estamos, cómo les va, buenas, buenas, buen lunes, buen lunes para todos, cómo les va, listo, aquí estamos otra vez presentes, se cortó, pero no pasa. Nada, le vamos a poner la onda que se merece, comenzamos, comenzamos, aquí estamos, padre, así es, vamos comenzando el día, vamos poniéndole onda, vamos comenzando la jornada, hasta el cielo no paramos, loco, como decimos, vamos a ir aquí, poniéndole onda, así vamos a sentar aquí, a ver, así, ya me bajé, porque ya digo capaz que el tiempo no me alcanza, así que vamos a ir poniéndole, ya hemos dejado el matecito, ahí, ahí estamos, bueno, ahí estaba hablando recién, antes de que se corte, estábamos hablando del tema de los ángeles, ¿sí? Bueno, vos sabés que existen, bueno, voy a hacer lo más fácil posible para que vos me entiendas, están los ángeles y los arcángeles, and repeat, arcángeles, ángeles, arcángeles, ángeles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre arcángel y ángel? A ver, piensen, ya le he dado la respuesta recién, la diferencia entre arcángel y ángel es según el mensaje, arcángel significa mensajero, eso significa ángel o arcángel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre arcángel y ángel? La única, la única diferencia es que es el mensaje que anuncian lo que los lleva a distinguir de arcángel o de ángel. Como el arcángel hace anuncios importantísimos, por eso se lo denomina arcángel, que en la Sagrada Escritura, en la Biblia solamente tenemos a tres. San Miguel, que nos anuncia el tema de la defensa contra Satanás, y también el anuncio, podríamos decir, interpretativo, que se cuenta que San Miguel arcángel fue el que los corrió al diablo, a Satanás y a todos sus ángeles del cielo y los mandó al infierno. San Gabriel, ya lo sabés, por el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima, y por ese mismo motivo nosotros tenemos la presencia de Gabriel como el ángel gran anunciante o el gran anunciador. Por eso mismo, cuando vos tengas que, bueno, ya te voy a dar el patrocinio, no, no adelantemos, no, no, espera, aguanta un cachito. Y después tenés a Rafael, que es, lo conocemos a través de Tobías, ¿sí? del Antiguo Testamento. Entonces, como cuidó y protegió a Tobías y le dio un remedio. Ahora voy a los patrocinios de estos tres. San Miguel arcángel es el que nos defiende del enemigo. Por eso cuando hay gente que me dice, padre, es que tengo miedo, no puedo dormir de noche. O siento ruido en la casa, o siento esto. Pedile a San Miguel arcángel. Él es el que nos protege y nos acompaña muchísimo contra las acechanzas del demonio. Eso lo podés buscar en Google o hasta incluso en devociones de www.misionerosdigitales.com. Ahí tenés un devocionario dentro de la página de Misioneros Digitales. Entrá, trata, a esta cuarentena no me dejes de entrar a Misioneros Digitales, tenés que conocerlo. Entonces, ahí te bajás y decís, ¿no? San Miguel arcángel defiende las acechanzas del demonio, bla, 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 bla. La verdad que no me acuerdo de memoria a esa oración. Entonces, San Miguel arcángel. San Gabriel es el patrono de los anunciantes. Entonces, cuando te toque contar algo o te toque darle un mensaje importante a una persona, viste que hay veces que tenemos que decirle algo a alguien y no nos animamos porque tenemos miedo que se enoje o porque le tengo que decir algo muy duro o muy fuerte, tenés que pedirle a San Gabriel. San Gabriel es el patrono de los anunciadores. Por eso mismo, pedirle a San Gabriel cuando te toque decir algo importante, ¿sí? A alguien. Hay veces que uno tiene que tener esa situación de decirle algo importante. Entonces, a mí cuando me toca hablar con el obispo y tengo que decirle algunas cositas, le pido a San Gabriel que me dé una manito, ¿sí? Que me ayude porque es medio difícil lo que le tengo que anunciar algunas veces. Y tercero, San Rafael, que es el patrono de los médicos, de la medicina. ¿Por qué? Porque San Rafael, acuérdate que es el que curó a Tobías de su ceguera o acompañó a Tobías en su ceguera. Entonces, a San Rafael se le encomienda también el buen camino, ¿sí? Entonces, si tenés que viajar, si tenés que hacer un viajecito, pedile a San Rafael que te proteja y te acompañe. Eso, más o menos, para que vos tengas un idea. Entonces, San Miguel, San Gabriel y San Rafael son los arcángeles, ¿no? Son los arcángeles. Y después tenemos los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son aquellos mensajeros y protectores de los hombres, de los seres humanos, quienes nos acompañan y nos dan la fuerza para llegar a Dios. Entonces, son esa compañía. Dentro de los ángeles tenemos los querubines, los serafines y los custodios. Querubines, serafines y custodios. ¡And repit! Querubines, serafines y custodios. Querubines y serafines alaban a Dios. ¿Sí? Por eso vos vas a ver que, ahí vas a tener, que se los denomina querubines y serafines a aquellos que alaban a Dios. Son aquellos que están cerca para alabarlo y para estar contemplándolo a Dios. Por eso la tradición de la iglesia es tener angelitos, ya sea frente a la cruz o frente al Santísimo, como lo tenemos acá. Pero ojo, no te vengas a creer que los ángeles son así, ¿no? Esto es una interpretación. No es que sean así. Es una interpretation. ¿Qué significa una interpretación? Antes, en el imperio griego, en los griegos, incluso en la mitología griega, tomado de la mitología griega, se tomaba de que los ángeles, estos seres especiales, estos seres espirituales, estos seres de Dios, se decía que eran mitad hombres, mitad aves. Por eso vos vas a ver que tienen las alas de un águila y, digamos, el rostro de un ser humano. No es que son así, sino que se le dio una interpretación de que son así. ¿Por qué? Porque desde el cielo pueden tener una mirada profunda como el águila. A eso representa. Que conocen nuestro corazón, interpretan nuestro corazón. Por eso se le dice a los ángeles, o se le da esta figura o esta forma a los ángeles. Pero no es que sean así, sino que tiene una interpretación de que ellos vuelan muy alto, pero miran hasta lo más profundo del corazón, como el águila. ¿Sí? Por eso tienen esa silueta, si lo querés llamar así. Pero, bueno, es para interpretar a los ángeles, ¿me entiendes? Entonces, no es que son así, ¿sí? No es que son así, que están haciendo pesa, están haciendo pecho plano, pecho inclinado, y los tipos están así, nosotros somos los ángeles. No, 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 no. Sino que es una interpretación que se les fue dando a los ángeles a través de los tiempos. Entonces, los ángeles querubines y serafines son propiamente los que alaban a Dios. Y los custodios son aquellos que tienen la misión de cuidarte para que vos puedas llegar a Dios. Por eso, todas las personas tenemos un ángel que nos custodia. ¿Sí? Los ángeles son ángeles, son totalmente distintos a los seres humanos, ¿sí? Son de otra especie, otra esencia, es decir, no son igual que nosotros, son totalmente distintos. Por eso, cada personita que nace, cada persona que nace, tiene un ángel de la guarda. Un ángel que lo custodia, lo acompaña, lo protege. Todos, todos tenemos un ángel que nos custodia, todos. Y ahora que estamos entrando en la semana de la Laudator Si, que es un documento que sacó el Papa Francisco sobre el cuidado de la tierra y de la ecología, en el capítulo número 2, el Papa Francisco va a decir algo muy lindo. La creación de Dios y el hombre no es porque Dios quería mostrar su poder, sino que es producto de su amor. ¿Qué significa esto? Que toda persona cuando nace a este mundo, es tan amado por Dios, que Dios incluso le pone un ángel que lo custodie y lo acompañe, para protegerlo del enemigo, para que no se mande macana, y a la cual también, para que lo pueda acompañar en todo momento hasta que pueda llegar al cielo. La misión del ángel custodio, la misión que tiene el ángel custodio, es tratar de lograr de que vos vayas al cielo. Esa es la misión de tu ángel de la guarda. ¿Te acuerdas, no? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me desampares. Por eso, hay veces que no le damos mucha bolilla a nuestro ángel de la guarda, no le tenemos mucha bolilla. Bueno, hay que darle un poquito más de bolilla, de atención, porque, bueno, él nos acompaña. Obviamente que nosotros tenemos la libertad. Hay veces que yo siempre digo que el ángelito de la guarda nuestro está así, diciendo, no, no, no podemos, maldarte esa. Y hay veces que el ángel de la guarda está como cuando estaba jugando Messi, ¿no? ¡Dale, fuerza, dale, vos podés! Bueno, es eso, ¿sí? El ángel de la guarda tiene que protegerte y cuidarte de tu libertad. Hablando ya fino, refinado, así más teológicamente hablando, muchas veces es un error cuando uno dice, ah, murió este chiquito y ya es un ángelito. No, no, bueno, este chiquito y este chiquito ya está en el, digamos, va al cielo, ¿sí? Está en el cielo, no es que se convierta en un ángelito. Sí va a contemplar a Dios, por supuesto, pero el ángel es ángel y el hombre es hombre, ¿sí? Son dos especies. Pero esto ya es teología, esto ya es, hablando ya refinado, ¿no? Muy, muy así, muy, oh, ahí estamos hablando con Ratzinger, con Joseph Pieper, No, 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 esto ya es hablando así muy refinado, así ya muy, muy más refinado. Pero, bueno, eso, es lindo que también sepas de la función del ángel de la guarda, ¿no? El ángel que te custodia y te cuida. Entonces ya sabes, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y te contaba también que en el siglo II, en el siglo II, después de Cristo, surgirá una corriente, una corriente dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, va a surgir una corriente que se va a llamar Gnosticismo, Gnosis. Gnosis en griego significa cabeza, conocimiento, pensamiento. Estos gnósticos van a decir que Jesucristo era como pura energía y que Jesucristo curaba a través de pura energía. Y empiezan a unir lo occidental con lo oriental, ¿sí? Que después comienzan a cometer algunos errores dentro de la iglesia, que Jesucristo sanaba o curabas a través de energías, o que Jesucristo era una cosa de la cuestión de las energías positivas o negativas, bueno, en fin. Que después, en este siglo, en el siglo XIX y en el siglo XX y en el siglo XXI, se lo va a denominar como New Age, Nueva Era, ¿sí? Y ellos van a usar muchos de estos elementos. Entonces te van a decir, prenda la velita del ángel, prenda la vela roja, que es la vela para el ángel Gabriel, la vela verde, que es para el ángel Rafael, y hasta incluso presentan un ángel o un arcángel que se llama el arcángel Uriel. Bueno, eso no es propiamente del catolicismo. Eso es de una corriente filosófica o teológica que es dentro del catolicismo, que es una secta, que se va a llamar New Age, y a la cual no correspondería, ¿sí? No nos correspondería porque no está dentro. Hay veces que te dicen, haga su curso de angelología, o haga el curso de ángeles, o le interpretamos sus sueños y hacemos una reunión para interpretarles. Bueno, no es dentro del catolicismo, amigo, amiga, eso es sobre otra manera, ¿sí? Entonces, ya sabés, para que vos comprendas sobre esto. Y la materia, vos sabés que la teología es una ciencia, ¿sí? La teología, el estudio sobre Dios. Y dentro de la teología existen disciplinas, existen materias. Si vos querés estudiar los dogmas, se llama teología dogmática. Si querés estudiar sobre la liturgia, sobre la celebración de la misa y todo eso, se llama teología litúrgica. Si vos querés estudiar sobre el accionar del cristiano, teología moral. Y si vos querés estudiar sobre el demonio, demoniología. Si vos querés estudiar sobre los ángeles, angelología. Y después, si querés estudiar sobre Cristo, cristología. Bueno, pero todo eso está dentro de la teología dogmática. Entonces, ahí, a través de la Universidad FASTA, también estamos dando cursitos y todo eso. Pero bueno, más o menos para que tengas un poco de idea. Hacemos la síntesis de la clase y nos vamos a laburar, señores. ¿Por qué hay que ponerse a laburar? Porque ustedes son sacristanes y sacristanas estrellas. Son unos genios, unos capos. Entonces, tenemos que laburar. Pero hacemos la síntesis. Los ángeles divididos en dos. Arcángeles y ángeles. Arcángel y ángeles. ¿Cuál es lo que divide? El mensaje. Si el mensaje es muy importante, es arcángel. Si no hay un mensaje importante y no está dentro de la Biblia, ángel. Dentro de los arcángeles tenemos tres. Miguel, Gabriel y Rafael. De esos tres, tenemos a Miguel, a quien le encomendamos la tarea contra los demonios o contra el demonio. A Gabriel le encomendamos la tarea de la anunciación. Es decir, todo lo que nosotros tengamos que anunciar algo importante, que se yo. Por ejemplo, si ahora le tenés que anunciar a tu marido que hay que pagar la luz, el galgo y el teléfono y se pone histérico, decirle, San Gabriel, dame una mano, ayúdame y le decís. Y San Rafael es el que se encarga cuando tenemos que viajar o hacer un viaje o cuando tenemos que ir a buscar una medicina o tenemos que recurrir al médico. O si vos sos médico o enfermero, le pedís que te cuide, que te acompañe. ¿Sí? Entonces, estos tres. Y después tenemos los ángeles. Y los ángeles tenemos también tres que son ángeles querubines, serafines y custodios. Querubines y serafines contemplan a Dios desde una manera totalmente distinta, ya sea más cerca o un poco más distante. Eso lo vas a encontrar en el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Los distintos tipos de ángeles que tenemos. Yo solamente te lo he asumido en tres para que sea lo más simplón posible. Dentro de esos tres tenemos serafines y querubines, que alaban a Dios, ya sea más cerca o más lejos. Por eso te mostraba recién las imágenes, pero físicamente no son así. No son los vagos que meten a pesa, que hacen una cosa u otra. Y por el otro lado tenemos a los que serían los custodios. Los ángeles custodios que todo ser humano tiene. Repito, todo ser humano tiene. ¿Sí? Bautizado o no. Todo ser humano tiene. Ese ángel custodio es porque Dios nos ama tanto y tiene la misión de cuidarnos para que tratemos de llegar al cielo. ¿Sí? Para que tratemos de llegar al cielo. Por ese mismo motivo ese ángel custodio custodiará tu vida. Te acompañará. Por eso te cuenta la anécdota de que el padre Pío de Pietrelchina, una vez, vos sabés que el padre Pío lo atacaba al demonio y a la noche le pegaba. Y que al otro día se lo encontraba al padre Pío retándole a su ángel custodio porque no lo había cuidado bien. Es muy interesante la anécdota del padre Pío que tiene un montón de anécdotas del padre Pío con su ángel de la guarda. Pero bueno, era para que lo cuide. Y uno me pregunta y dice, bueno, mi padre, ¿y los niños van al cielo? Por supuesto. La respuesta es por supuesto. Ahí entra Magisterio. Lo que hablamos ayer, ¿te acordás? Ayer en la catequesis sobre el Magisterio. Bueno, ¿por qué? ¿Te acordás que antes, cuando uno era chico, se hablaba mucho del limbo? Cuando nacían estos niños que no eran bautizados y se morían. Entonces, si se moría un chiquito que recién nacía y se moría, decían, ah, se va al limbo. Y sabés que en el año 2005, el Papa Benedicto XVI, después de muchos años de estudios, después de estudiar una banda, ¿qué han dicho? El Papa Benedicto dijo, bueno, estudiamos más sobre esto, de tener un limbo y todo eso. Y entonces el Papa Benedicto dijo, miren, señores, no existe el limbo. Ya no está el limbo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo dijo, dejen que todos los niños vengan a mí. Entonces, como Jesucristo dijo, dejen que todos los niños vengan a mí, nosotros como Iglesia, y después con toda la tradición de la Iglesia, acuérdate que de ayer hemos visto Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio, entonces el Papa Benedicto dijo, bueno, la Sagrada Escritura nos dice, a través de Jesús, que Jesús dijo, dejen que todos los niños vengan a mí. Aquí, la tradición de la Iglesia, desde el siglo I hasta el siglo IV, dicen que todos los niños que morían, se les daba un célebre entierro, un velatorio hermoso, entre comillas hermoso, porque estaban en la presencia de Jesús. Entonces nosotros, como Iglesia, decimos, dice el Papa Benedicto, de que todo niño que nace y muere, o un niño no nacido muere, va al cielo. Por lo tanto, son intercesores nuestros. Así que, ya sabes, todo ese niño que nace y muere sin ser bautizado, no es que va al limbo. Desde el año 2005, podés buscarlo, si querés, en www.vatican.va, que es la página del Vaticano, ahí te vas a Benedicto XVI, vas a 2005, ahí vas a ver el decreto que el Papa lanza, y va a decir, todos los niños que han nacido sin ser bautizados, van directamente al cielo. En fin, señores, vamos a laburar, porque es lunes, y hay que meterle onda, porque, como buen lunes, tenemos ganas de descansar. Ay, le hemos metido una buena dormida. Ah, mirá, tenemos a Santa Rita de Casia, porque ya estamos en la novena. Un saludo para todos los de la capilla, Santa Rita de Casia. Che, ¿saben qué? Nos hemos demorado, hemos hablado mucho de los ángeles de la guarda, mucho de ángel custodio, y nos hemos laburado. Y saben que ya son las 11, qué desgracia. Hoy hemos quedado que íbamos a rezar por todos los difuntos, así que vamos a pedir por todos los que han fallecido durante este tiempo de pandemia, y también por los que han fallecido por la situación de coronavirus, por supuesto. No es que vamos a rezar por los que han muerto, sino por todos los que han fallecido por esta situación de coronavirus. Así que, vamos rapidito. Hoy, 100 años del nacimiento de Juan Pablo II. Vamos a ver el gordo, rápido, rápido. Mil disculpas, me he pasado. Quiero pedirles perdón. Tenemos entonces... San Juan I, papá. Bien. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se vamos re rápido. Perdón, perdón. Perdón. Me demoré. Perdón, perdón. Me demoré. Perdón, perdón. Me demoré. Saludo para la Cande Crestia que hoy está cumpliendo Sus 15 años Así que ahí la tenemos presente Un saludo también Para la flaca Lourdes Que también está cumpliendo años hoy Entonces tenemos Purificador Sacamos uno de acá Como se nota que estoy a puro Que ya ni saco la caja Sacamos purificador Sacamos patena Rapidito, rapidito Se nos va el tiempo Sacamos Hostia Sacamos Palia Corporal Rapidito, rapidito Más rápido que bombero Y llevamos aquí Y de ahí tenemos Agua y vino Agua y vino No tenemos agua No tenemos agua Lo pechamos por esa agua Entonces Vamos a cargar agua Mira el Santísimo Que es de la capilla de Santa Rita Acuérdate que el Santísimo Siempre tiene que estar cerrado Y la idea es que siempre Tenga Un lugar fijo Ahora si hay un lugar Donde está en peligro El Santísimo Se lo saca ¿Sí? Eso Acuérdate que siempre Se lo hace Entonces Si está en peligro Porque lo más preciado Y el tesoro más grande Que tenemos Es el Santísimo Entonces Si tenemos un lugar Donde puede estar en riesgo Es preferible sacarlo Entonces Ahí tenemos Agua y vino Mil disculpas Te pido perdón Que me he demorado Me entretuve contando Tesoros santos Y me demoré Llevamos para el Manos Tergio No se olviden Que estamos pidiendo En esta misa Por todos los que han fallecido Durante este tiempo Y no le podemos hacer Un santo sepulcro Un santo velorio Así que Vamos a tener presente A Máximo Bueno Ahí están anotando Ustedes las intenciones Así que Ponemos por todos Los que han fallecido Vamos con los libros Vamos rápido Con los libros Y entonces tenemos Leccionario número 2 Acordate Y vamos a poner La misa hoy Por los difuntos Yo voy a poner aquí Por varios Y aquí atrás Tenemos para pedir Por los difuntos Que te mostraré otra vez Vamos a ir Por los difuntos En las exequias ¿Sí? Estamos fuera del tiempo pascual Durante el tiempo pascual ¿Sí? Entonces Voy a ver si tengo Algo Para varios Entonces Bien Acá tenemos Entonces vamos a poner La oración colecta Por los difuntos Prefacio por los difuntos 4.95 Entonces Vamos para acá 4.95 4.95 Ahí Ahí tenemos por los difuntos ¿Sí? Entonces Ponemos hoy Misa por los difuntos Y traemos los ornamentos Hoy vamos a usar Ornamentos de color negro ¿Por qué? Porque vamos a pedir Por los difuntos Por ese motivo Vamos a sacar Alba Cíngulo Y vamos a buscar Decían que me ponga La del Padre Pepe Porque la gente Siempre lo recuerda El Padre Pepe Con Cuando se ponía Esta Estola Y esta Casulla De color Negra Ahí estamos Vamos a sacar Esta No sé Sacar esta O esta Bueno Sacamos Vamos a sacar Esta Y esta Ahí está Entonces Llevamos Todo esto Y Ponemos Aquí Casulla Y Estola Bueno Vamos a empezar Con el tema De la misa Y Vamos a poner Por todas las intenciones También Por supuesto Tenemos presente A los que están cumpliendo Años En el día de hoy Ahí está Ahí estamos Vamos 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 Reviste Tu presencia Señor Ame el don y la gracia De tu santa pureza Dame el poder sacerdotal Para poder guiar A tu pueblo Revista la de tiza Revista la de tiza Como Jesús Murió y resucitó De la misma manera De la misma manera Dios llevará Con Jesús A los que murieron Con él Y así como todos Mueren en Adán Todos revivirán En Cristo Aleluya En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu Espíritu Pedimos perdón Pedimos perdón Por nuestros pecados Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Oremos Dios nuestro Escucha con bondad Nuestros ruegos Para que al crecer Nuestra fe En tu Hijo Resucitado De entre los cuantos Se afiance También nuestra esperanza En la resurrección De nuestros hermanos Que han fallecido Durante estos tiempos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Sentamos Lectura De los hechos De los apóstoles En aquellos días Nos embarcamos En Troade Y fuimos Derecho a Samotrasia Y al día siguiente A Neápoles Y allí Fuimos a Filipo Ciudad importante De esta región De Macedonia Y Colonia Romana Pasamos algunos días En esta ciudad Y el sábado Nos dirigimos A las afueras De las mismas A un lugar Que estaba A orillas Del río Donde Suponíamos Que se hacía Oración Nos sentamos Y dirigimos La palabra A las mujeres Que se habían reunido Allí Estaba escuchando Una de ellas Llamada Lidia Negociante En Púrpura De la ciudad De Teatira Que adoraba A Dios El Señor Le tocó El corazón Para que Aceptara La palabra De Pablo Después De bautizarse Junto con su familia Nos pidió Si ustedes Consideran Que he creído Verdaderamente En el Señor Vengan a alojarse En mi casa Y nos obligó A hacerlo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Ama a su pueblo El Señor Ama a su pueblo Canten al Señor Un canto nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que Israel Se alegre Por su creador Y los hijos De Sion Se regocijen Por su rey El Señor Ama a su pueblo Que los fieles Se alegren Por su gloria Y canten Jubilosos En sus fiestas Glorifiquen a Dios Con su garganta Esta es la victoria De todos sus fieles El Señor Ama a su pueblo Celebren su nombre Con danzas Cantenle Con tambor Y cita Porque el Señor Tiene predilección Por su pueblo Y corona Con el triunfo A los humildes El Señor Ama a su pueblo Aleluya De pie El Espíritu De la verdad Dará testimonio De mí Y ustedes también Dan testimonio Dice el Señor El Señor Este con ustedes Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar De este mundo Al Padre Jesús Dijo a sus discípulos Cuando venga El paráquito Que yo les enviaré Desde el Padre El Espíritu De la verdad Que proviene Del Padre Él dará testimonio De mí Y ustedes también Darán testimonio Porque están conmigo Desde el principio Les he dicho esto Para que no se escandalicen Serán echados De las sinagogas Más aún Llegará la hora En que los mismos Que les den muerte Pensarán que tributan Junto a Dios Y los tratarán Y los tratarán así Porque no han conocido Ni al Padre Ni a mí Les he advertido esto Para que cuando llegue A esa hora Recuerden Que yo Les había dicho No les dije Estas cosas Desde el principio Porque yo estaba Con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras De este Santo Evangelio Sean borrados Nuestros pecados Hoy estamos Pidiendo por los seres Que han fallecido Durante este tiempo De pandemia Y especialmente Vamos a poner En la misa de hoy A todos los difuntos A los que han fallecido En este tiempo De pandemia Por esta situación Del coronavirus Pedimos por todos ellos Por ellos que no han tenido Una muerte digna O por aquellos que no han Tenido su Su velatorio Acompañado de sus seres queridos Dándole El honor Que se merecía Pedimos por todos ellos Hemos elegido este día Para hacer una misa Por ellos Por eso Hasta usamos El color negro Propio por la misa De difuntos Ahora Me gustaría dejarte También Tres puntitos Y el primero El Espíritu Hoy tenés la fuerza Del Espíritu Santo Hoy vos Que nos estás acompañando En misa Te quiero recordar Que tenés una fuerza Tenés un don Tenés la gracia Del Espíritu Santo Para seguir adelante Porque esta comunidad Esta sociedad Que está golpeada Necesita de vos Y necesita de mí Y tenemos que pechugar Tenemos que seguir adelante Tenemos que llevar esperanza Porque somos seres humanos De esperanza Porque un católico Que no tenga esperanza No es un verdadero católico Porque vos tenés algo importante Para dejar este mundo Pero hay que pasar un segundo punto Nos perseguirán Y Jesús nos recuerda Que seremos perseguidos Por nuestro modo de pensar Por nuestro modo de actuar Pero si te pones a pensar En la historia de la iglesia Mirá cuánto tiempo ha pasado Y seguimos Han pasado dos mil años Y seguimos aquí presentes Comenzamos con los tiempos Del martirio Se perteneceía A la iglesia católica Desde el emperador Nerón Y sin embargo Esos cristianos Que dieron la vida Lo dieron por amor Y se la jugaron Y se entregaron por Cristo Y se entregaron Por toda la iglesia Y ahí viene esa tradición De la cual el Papa Se pone los zapatos rojos ¿Sabías por qué El Papa se ponía Los zapatos rojos? Una tradición Antigua de la iglesia El Papa cada vez Que se pone los zapatos rojos El Papa Francisco no No era por una cuestión Ostentosa Todo eso Sino que se ponía Pero antes los tenía que besar Besaban los zapatos Y se los ponían ¿Sabes por qué? Porque tenía que recordar Que ese Papa Era Papa Gracias a tanta sangre Derramada De tantos católicos Que dieron la vida Por la iglesia Por él Y por el mismo Dios Entonces ese Papa Tiene que recordar Que hay gente Que dio la vida por él Y él también Se tiene que jugar En dar la vida Por la iglesia Por eso los cardenales También deben vestirse De color rojo Porque es el deber De un cardenal Dar la vida Por amor a la iglesia Cuando la iglesia Se ha perseguido Hoy Nosotros capaz Que no nos vestimos De rojos Pero si estamos Dando la vida Por la iglesia Cuando te toca Encontrarte con gente Que te quiere humillar Por el solo hecho De decir en el nombre Del Padre Hijo y Espíritu Santo Y que te digan Ay mirala Que bendice la mesa Ay mirala Que bendice la mesa Ay está el Santito Y te quieren hacer sentir Un momento de incomodidad Pero Dios está con nosotros Y por eso tenemos Que seguir adelante Porque Dios Porque Dios nos da La fuerza Y por último Recordarte Que Dios nunca Te va a dejar Solo Que por más De que yo te abandone Que yo te deje Solo O que tanta gente Te deje el sol Dios nunca Te va a dejar Solo Y no te preocupes Porque esto es De la iglesia Contaba la anécdota En el audio Y te la vuelvo a contar hoy Contaba la anécdota Que cuando Napoleón Fue a conquistar Roma Y cuando conquista El Vaticano Para tomar al Papa Y encerrarlo Al Papa Pio IX Lo agarra Al Papa Lo encierra Y dice Señoras y señores Vengo a destruir Al fin A la iglesia católica Bien Y un cardenal Viejito Se reía Mientras Napoleón Gritaba esto Napoleón se acerca Y le dice ¿Por qué se ríe? Si estoy destruyendo Su iglesia Y el cardenal Viejito dice No Para nada Me estoy riendo Porque es muy tonto Lo que estás diciendo Porque ¿Sabes qué? Si lo que estamos Dentro de la iglesia Todavía no la pudimos Destruir Con todos nuestros errores Menos la van a poder Destruir De lo que están afuera Así que no te preocupes Que nosotros Que estamos dentro De la iglesia No la hemos podido destruir Menos los de afuera Hoy Jesús nos recordó Que esta es su iglesia Pedimos Por todos los difuntos Para que el Señor Los tenga en su gloria Y a los que cumplen años hoy Muchas gracias Pero les dejo Una sola tarea Vivan Pónganle Toda La vida A la misma vida Bendito sea su iglesia Bendito sea su iglesia Señor Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos Es tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vino Bendito sea Por siempre Por siempre Señor Por el misterio del agua Y del vino Haznos partícipe Señor De la divinidad De aquel que se dignó A participar De nuestra humanidad Bendito sea Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza a ti Eterno Dios Vivo y verdadero Láeme Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Bendito Acepta con bondad Estos dones Señor Para que Nuestro hermano Y nuestra hermana Que han fallecido En este tiempo De pandemia Sea recibido En la gloria Con tu Hijo A quien nos unimos Por este sacramento De su amor El que vive Y reina Por los siglos De los siglos El Señor En Él En Él brilla La esperanza De nuestra feliz Resurrección Y así A quienes La certeza De morir Nos entristece Nos consuela La promesa De la futura Inmortalidad Porque Para los que creemos En ti La vida no termina Sino que se transforma Y al deshacerse Esta morada Terrenal Adquirimos Una mansión Eterna En el cielo Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos un himno A tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito Es el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Santo Eres el verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pago Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es El cáliz De mi sangre Sangre De la Arianza Nueva y Etana Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Y proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu Iglesia Extendida Por toda La Tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda A tu Hijo Recuerda A tu Hijo En este momento Tengamos presente A nuestros hermanos Que han fallecido A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concedele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos La oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos El mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Digamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concébele la paz Y la unidad Tú que eres Israel Por los siglos De los siglos La paz Esté con ustedes En el amor de Dios Nos damos el saludo De paz El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este canso Sea para nosotros Alimento de vida En la vida Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Señor Jesucristo La comunión De tu cuerpo Y de tu sangre No sea para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu piedad Me sirva para defensa De alma y cuerpo Y como remedio De salvación Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para ser Cuerpo de Cristo Me guardo Para la vida Sangre de Cristo Me guardo Para la vida Hacemos la comunión espiritual Creo Jesús mío Firmemente Que estás presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me voy a ti No permitas Que me separes De ti Divino Salvador A Señor Que recibamos Con un corazón Limpio El alimento Que acabamos de tomar Y que el don Que nos hace En esta vida Nos sirva Para la vida eterna Y que el don Por esto, te pedimos Padre que reciba en la morada de la luz y de la paz a tu Hijo, a tu Hija, que han fallecido en este tiempo de pandemia, por quienes hemos celebrado el misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente de estos hijos tuyos que hemos pedido en misa, descansen en paz, que así sea. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente de los que hemos pedido en esta misa, descansen en paz, que así sea. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente de los que hemos pedido en esta misa, descansen en paz, que así sea. Vamos a bendecir los objetos religiosos, y agua bendita, para que sea agua bendita, en este momento. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes, y les otorgue su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes, y les conceda la paz. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos celebrado a Jesús nuestra paz. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Si tienen la foto o la imagen de ese ser querido que ha fallecido en este tiempo de pandemia, y lo han puesto hoy, vamos a bendecirlo ahora de una manera especial. Que los santos ángeles custodios te lleven hasta el cielo. Que San Miguel Arcángel te defienda del enemigo. Que San Gabriel te divide y te cuide en el camino. Y San Rafael te custodia buen destino. Que las manos maternales de María Santísima te reciban, y te llevan al encuentro de tu Hijo Jesús. Y que vivas en su paz verdadera. Que descanses en paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para Él la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Que así sea. Ave María poísima, sin pecado, cuando se luna. Hemos celebrado a Jesús nuestra Pascua, nuestra Resurrección. Podemos seguir en paz. Vemos gracias a Dios. Nos vemos esta tarde en el retiro a las ocho de la noche. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!